Será mejor que des la información, porque te denunciaré por discriminación. ¡Habla de una vez! ¡Hace horas que no dices nada! ¡Igor! ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Que tú estás con el informante? ¿Y entonces, este, quién es? ¿El primo mudo? ¡Tú! ¡Puedes irte! ¡Ay, la próxima vez trae un lápiz! ¡Igor! ¡En un concurso de inútiles! ¡Tú serías el presidente del jurado! ¡Consíganme un Nextel para poder comunicarnos sin problemas! Cuando termines, ve a casa y prepara la cena. Iré con el gordo Carlos a ver qué sabe. A ver, Carlos vive en el barrio más peligroso de la ciudad. Petre quiere encubierto. No soy muy popular por aquí, pero no se animarán a hacerme nada. ¡Eh! ¿A alguien se le cayó el dinero? Allí viene Carlos. Debo ser dócil para que no se asuste. ¡Igor! ¿Qué quieres? Primero le abres las piernas. Y después le das con fuerza una cuchillada. ¡Carlos! ¡No te vayas! ¡Igor! No puedo explicarte por teléfono cómo abrir un pavo, hombre. La próxima vez, busquen internet. ¡Eh! ¿Alguien sabe cómo hacer helado de limón? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.